Hola, buenos días a todos. Bueno, nosotros desde la Municipalidad de Salto, hace tiempo que venimos trabajando en un proyecto referido a lo que es estudiantes terciarios universitarios y la primera etapa de este proyecto la inició Camilo en su gestión como secretario privado, incentivando el proyecto de las prácticas pasantías para los estudiantes que no estaban en Salto y que realmente necesitaban desarrollar su profesión y aprender. Luego surge lo que es la universidad privada y el convenio en la municipalidad donde la gestión de Ricardo Alessandro, nuestro intendente, decide y toma la impronta de que los alumnos reciban descuentos de los empleados para poder acceder a la universidad. Pero bueno, como el proyecto continuaba, hoy estamos en la etapa de extendernos a lo que es la universidad pública. Entonces, dentro de las líneas de las políticas públicas de la Municipalidad de Salto, empezamos a trabajar lo que es la universidad pública en Salto con UTN y la UNOVA. Bueno, contame un poco más con respecto a las carreras que van a implementarse o son las que están abiertas a estas dos casas de estudio. Bueno, las carreras surgieron de un trabajo que se hizo conjunto con las empresas donde nuestro intendente, el cura, estuvo reunido con la gente de Bagley, la gente de las otras empresas agroindustriales que hay y puntualmente manifestaron dentro de lo que es la necesidad del mercado laboral que hacía falta mano de obra calificada. Entonces, de todo ese trabajo de campo, que después Inés puede explicarnos un poquito más, porque es más técnico, surgió la carrera de Tecnicatura en Mantenimiento Industrial y Licenciatura en Organización Industrial. Son las dos carreras que requieren mano de obra calificada con inserción laboral inmediata. Bueno, Inés, quiero que me cuentes un poquito más de esto, lo interno, la parte técnica de toda esta situación. La parte técnica, sí. Salto tiene un mercado laboral muy competitivo y dinámico. Y sabemos que los cambios en el mundo del trabajo van mucho más acelerados que el mundo de la educación. La educación secundaria, si bien es necesaria para acceder a un empleo digno, muchas veces es insuficiente en cuanto a que no garantiza la inserción laboral por estos cambios que se dan en el mundo del trabajo. ¿Cuáles son esos cambios? Las innovaciones tecnológicas en el proceso productivo. Entonces, esos cambios, esas innovaciones tecnológicas, imponen cada vez más exigencias de formación y de capacitación. Entonces, estas carreras son muy importantes en términos de cerrar esa brecha y de conciliar esas dos dimensiones, el mundo laboral y el mundo educativo. Sumamente importante es un gran salto de calidad porque posibilita que los jóvenes de nuestra ciudad accedan a un estudio de calidad en nuestra ciudad de manera gratuita y, asimismo, generan muchísimas oportunidades de inserción laboral porque es lo que demanda, lo que hoy está demandando el mercado laboral. Bueno, para terminar, Cristina, quisiera que me cuentes en qué instancia están ahora y cuánto crees que puede tardar esto que ya esté implementado en nuestra ciudad. Con nosotros es nuestra meta en la gestión de firmar los convenios con las dos universidades, ya se ha acordado, en los próximos días vamos a estar firmando nuestro intendente con la gente responsable responsable de cada universidad y después continuamos con la propuesta curricular, la propuesta de la carrera, lo que son los presupuestos que es nuestro objetivo a cumplir y en caso de que ganemos y estemos el próximo año, la universidad pública es un hecho.